Comunícate, ocho cero nueve, cinco cuarenta, diez seis cinco, uno, ocho, tres tres, seis diez, diez seis cinco, desde los Estados Unidos. Sol ciento seis punto cinco, la más interactiva. Regresamos, regresamos al sol de la tarde, a las tres diez minutos de esta tarde. ¿Puede esperarse condena por corrupción en los procesos que tenemos en el horizonte? ¿Se aplicará? ¿Se aplicará la sentencia subsiguiente con los mismos argumentos de hoy? Que no se estructuró el expediente. Miren, Ricardo hacía un formidable, una formidable exposición técnico-jurídica de las opciones que tenía el tribunal. Y yo conozco más, porque me lo explicó alguien que sabe de todo lo que se maneja en el ámbito de un juicio. Un juez, muy experimentado. Tenían como cinco vías para condenarlo. Cuatro, para ser más precisos. Y se fueron por una de las vías que había para absorberlo. Para declararlo no culpable. Por una de las vías que había. Tiene voluntad el sistema judicial para condenar corruptos. Miren, tienen dos características, Odebrecht y esto. Que tienen un peso fuerte los empresarios. En los dos. Más fuerte que los políticos. Y ustedes saben la brega que dio para condenar a los empresarios del fraude de Baninter, Bancrédito y el otro banco. ¿Puede esperar la sociedad? Es una pregunta que yo quiero dejar en el horizonte. ¿Puede esperar la sociedad condena para lo corrupto? Hay dos procesos. Usted me puede decir, bueno, lo planteó, lo organizó Jan Alain para que lo absorbieran. Para que no sirviera para nada y lo creo. Porque Jan Alain hizo mucho esfuerzo para construir la impunidad a los corruptos. Yo lo creo. Es más, hay demasiada evidencia técnica para uno resistirse a eso. Bueno, sobre los casos actuales, los casos famosos que conoce el país de esta gestión, yo digo que se diferencian sustancialmente. Primero, Miriam no es Jan Alain. Ni Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y Mirna no son Jan Alain. Ni Laura Pelletier. No es verdad. No digo que uno sea mejor ni peor. No estoy hablando de mejores ni peores, pero no son los mismos. Y en segundo lugar, estos son casos de corrupción administrativa presunta que están solventados esencialmente en expertise técnica en auditoría forense. y esas auditorías emanan como expresiones de peritaje que son muy contundentes junto con los hechos que se narran en los casos. O sea, son totalmente diferentes. Yo estoy seguro, oigan que se lo digo hoy, fíjense que hoy empieza a correr el plazo del reloj mío en los medios tradicionales. Yo estoy seguro y convencido como que el sol salió hoy en la mañana que aquí va a haber condena, pero seguro, totalmente seguro. Y con un pequeño manejo que tengo, ¿no?, de la teoría del caso y del delito, estoy convencido. El problema es que en el ínterin, no solamente el Estado, sino la idea de la justicia y las aspiraciones de justicia que tiene la ciudadanía quedan por el suelo. Y muy mal parado el Ministerio Público como figura temporal del poder del Estado. Porque la gente solo ve que la justicia no funcionó y solo ve que el Ministerio Público no funcionó, pero no parte, no decodifica que en determinado momento ese Ministerio Público, que no es el actual, como decía Nieves, quizás no hizo el trabajo que tenía que hacer. Pero sin embargo, el baldón, la derrota, la deshonra y la humillación le toca a este. Entonces, es lamentable porque este Ministerio Público encontró un expediente instrumentado, sometido, ya ponderado para juicio, que poco se podía hacer, corríjame doctor, desde el punto de vista técnico, pero tiene la obligación, tiene la obligación doble de hacerlo mejor y de resarcir a la sociedad con una apelación contundente que permita que la esperanza no se pierda. Yo quiero decirle una cosa. Escuché muy bien la buena intervención de Nieves, apoyándose en datos. Pero para este país, esa decisión de esas tres magistradas no es convincente como expresión dique de aplicación de derechos, sino de complicidad. Y yo creo que esas son de las acciones que te hacen pensar. Si a la policía hay que rehacerla, hay que refundarla, yo creo que en la justicia, con mucho más razón, hay que repensarla, porque no es posible que con todas las evidencias y todas las muestras, incluso del exterior de Estados Unidos, los jueces pudieran actuar de esa manera. Nadie cree que es un problema de convencimiento, sino que esa sentencia es hija de la complicidad. En el caso, en este caso, creo que para mí uno de los temas principales es qué impacto puede eso tener sobre los demás procesos. No sé si voy en la misma línea de domingo, pero en los demás procesos, porque estamos hablando de un sistema de justicia que no se divide en cuatro, es un solo sistema, es un sistema único. Son los jueces de ese sistema los que han tomado esta decisión. Y mañana van a ser los jueces de ese mismo sistema los que van a tomar la decisión sobre los casos que durante este gobierno se han formulado en justicia. Entonces, hay un dilema serio, ante todo en la parte de los analistas y de los juristas, pero específicamente los analistas y la parte política en cuanto a cómo manejar esto de forma tal que la credibilidad de los jueces del sistema no se caiga. porque si la credibilidad se cae, de nada servirán todos los principios y los tecnicismos jurídicos en los que se basa el Ministerio Público para sustentar los casos de hoy. Y yo me niego a personalizar el tonificar la cosa porque yo soy muy procesual y muy, muy, muy socio colectivo. Porque yo creo que el Ministerio Público cometió un error. El Ministerio Público dijo que había pruebas para condenar a los de Obrecht, a los de Obrecht. Y el Ministerio Público lo que tenía que decir era, miren, esto se preparó para garantizar la impunidad de esta gente, pero participó en el Sainete. Fue supuestamente a defender el interés social, el interés del Estado ante ese tribunal. Y ocurre que el Ministerio Público sabía, de acuerdo con lo que se dice, sabía que se había instrumentado todo esto para garantizar la impunidad. Entonces debió denunciarlo y no prestarse a relajo. Porque yo insisto, ese Ministerio Público, ese que está ahí, Wilson Camacho, lo oí decir más de una vez que para lo de Obrecht había fuerza para condena. Más de una vez lo dijo públicamente y absorbieron a esa gente. Entonces, ese mismo Ministerio Público que va a ir a los otros casos. Vámonos a Maury. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5 una estación RCC Miria. Música 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 Gracias.